Música Había un detalle bastante interesante en este punto donde estábamos explicando ese día Que teníamos una liquidez importante por ir a buscar en la zona de los 60 Ya les voy a decir cual era, cual fue el punto y cual fue Hablábamos ahí de que como estaban las pules, estábamos viendo lo que había por arriba Entonces que les quiero decir con esto muchachos, para el video aquí para no aturdirlo Que les decía yo, que a ese momento que nosotros hicimos ese análisis Bitcoin tenía una liquidez importante por encima de los 60 mil dólares Que hizo el precio, miren, tal cual, nosotros estábamos analizando por acá Esto fue el viernes 3 de mayo, el precio subió hasta la zona de los 61 Luego de eso se impulsó, fíjense como el precio se posiciona por esta línea de tendencia Vean ustedes que yo vengo siguiendo mucho el precio de Bitcoin Y para esa oportunidad venía en un proceso de caída de la zona de los 72 mil dólares Hasta la zona de los 65 Aquí pusimos otra línea de tendencia para encerrar el precio y ver cual fue el movimiento que hizo Esto lo estamos viendo en gráficos de 4 horas El precio rompe lo que es la zona de los 63 mil dólares Y rápidamente nos vamos a la zona de los 56 mil 800 dólares Que era una zona que nosotros teníamos marcada Si nosotros aprovechamos todo el análisis que le damos en esta comunidad Ustedes van a poder seguir el precio No es que van a operar, van a aprovechar eso para operar Lo pueden hacer, pero así para que ustedes vayan aprendiendo Porque yo sé que hay muchas personas que están acá en comunidad Que están aprendiendo Entonces, ¿qué sucedió después? El precio fue a buscar esa liquidez Yo decía que aproximadamente habían 14 millones por liquidar De los trades de retail que se colocaron en short Que pensaban que ya el precio iba a caer Nos íbamos a ir a los 50, a los 45 Y miren cómo actúa el precio Por eso es muy importante tener una gestión de riesgo Que tengamos una visibilidad en lo que estamos haciendo Y entender cómo se mueve el mercado Porque el mercado nos trae sorpresas Fíjense que muchas personas aquí en los 56 mil dólares En los 57, metieron la casa, metieron el carro Pidieron un préstamo a 20 años plazo Se colocaron en short porque dijeron nada El precio se va para los 50 Y miren lo que hizo el precio El precio no volvió a testear esa zona Desde el miércoles primero de mayo Ya estamos a 7 El precio fue a sacar La liquidez por la parte de los 65,500 Sabemos que esa resistencia en los 63 Estuvo bastante interesante Si ampliamos un poco el gráfico Vamos a darnos cuenta Que Yo lo decía acá Incluso esa era la parte que le quería mostrar el video En ese momento estábamos por acá Yo le decía Miren estamos en un screen momentum indicator Donde ya se está debilitando la tendencia bajista Y estamos por virar Este movimiento alcista Y miren tal cual sucedió El precio fue cerro ese valle rojo negativo Y empezamos acá Aquí era para haber colocado un loan en el precio Digamos que o una compra Porque esto lo podemos utilizar nosotros No para solo hacer futuro También lo podemos utilizar para hacer scalping O swing Tomar una posición No tan apalancada Porque sabemos que el alto apalancamiento Entiendan algo El alto apalancamiento Y ya vamos a hacer unas pruebas Porque tenemos un apartado de señales Que ustedes Yo quiero que esta noche Aprendan a como tomarlas Yo sé que hay personas que están aprendiendo Y Obviamente bueno Las personas que estén registradas Decirles desde ya Que están registradas en Bybit Bajo el enlace de la comunidad Van a poder optar por el canal educativo Para que ustedes Entiendan la estrategia Y en la forma en que nosotros operamos Totalmente gratis No tienen que pagarme absolutamente nada Pero si que por lo menos aprovechen las promociones Y ahorita vamos a hablar también De la promoción de Bybit Entonces Para ir paso a paso Vemos que Bitcoin cambió la tendencia Con el Equip Momentum Indicator Y miren como salió Ese vallecito verde Hasta este punto Por aquí Hasta la zona de los 64 Sin embargo empezamos en una caída Vean que el precio lanzó un mechazo Tratando de recuperar esta línea de tendencia De 4 horas En la zona de los 65 No lo logra Y el precio empieza a retroceder Tocando La siguiente línea de tendencia Bajista Esto es un análisis chartista Para los que no conocen Esas líneas Porque esas líneas Esto es un análisis chartista Lo utilizamos mucho acá En la comunidad Y miren que hasta el momento El resultado Fíjense que el precio ha respetado Todo nuestro análisis chartista Ahora que está haciendo el precio Como no logró Mantenerse Porque la idea era Que el precio hiciera esto Ok Tuvimos esta bajada Hasta los 56 Romper esta línea de tendencia Posicionarnos en ella Y seguir subiendo Al no lograr hacer Este tipo de movimiento El precio Empieza a tener debilidad Fíjense ustedes que ahora En el skin momentum indicator Estamos viendo que está empezando A salir en 4 horas Una pendiente negativa Es decir que lo más probable Incluso con el indicador Que tenemos acá Que nos dice pendiente negativa Con el monitor De direccionalidad bajista Y tenemos un movimiento Bajista sin fuerza Es decir que Está cayendo Pero no tiene fuerza ¿Qué puede pasar? Que el precio pueda recuperarse Rápidamente Y mantenerse Por sobre esa resistencia Que tiene Sobre los 63 mil dólares Entonces Si vamos a revisar ahora Las pools de liquidaciones Fíjense ustedes Como está esto de bonito En scalping El precio está empezando A sacar Ahora las personas Que se colocaron en long Porque muchas personas Aprovecharon Este movimiento Véanlo acá Lo vemos un poquito Más ampliado Fíjense que el precio Llegó Creó una mega muralla En la zona De los 57 mil dólares Empezó a rebotar A rebotar No logra Y empezó a sacar Todos estos apalancamientos Que estaban Por esta zona Estamos hablando Que son apalancamientos De 25X 50X Y 100X Los saca todos Incluso sacó Una gran parte Hasta la zona De los 65 Que esto es algo Que me causa Mucha curiosidad Hay que estar Muy atentos Porque ahorita En este momento El precio de Bitcoin Está cayendo Pero miren Como está esto aquí Miren como quedó La zona De los 66 Yo pudiese Tomar acá Mucho cuidado A esta zona De los 65 Porque lo puede hacer ¿Qué están haciendo? Están llamando El precio Acuérdense que Perdón Me estoy tomando El cafecito Y ya los voy a leer En el chat Si tienen alguna pregunta Dicen por acá Metí mi riñón Buenas noches Hola Pina ¿Cómo estás? Saludos a todos Saludos a los que Se están uniendo Entonces ¿Qué sucede? Que Lo más probable Es que el precio Puede bajar Hasta la zona A los 61 500 Y ir a buscar A esa gente De arriba Mira que la zona De los 67 500 Está atractiva Yo He aprendido Que las Pulas de liquidación Son bien respetadas Así que cuando yo Les pase A ustedes Un mapa O un head map De las Pulas de liquidación Presten la atención Porque las respeta Muchísimo Claro Obviamente No es que vamos a Confiar directamente Con el mapa De liquidación Vamos a también Utilizar lo que son Las estrategias La más vieja Lo que son Las divergencias Alcistas y bajistas El momentum indicator El squeeze momentum indicator Y bueno Yo estoy aprovechando Yo no sé si Bueno Muchos acá saben Que estoy desarrollando Con otros colegas Un box De señales Que les pase a ustedes Las señales Hasta ahora Las señales Las estoy haciendo manual Porque es un proceso Pues lleva tiempo Hacer este tema De las señales Y que quede Bien estructurada Porque la idea Tampoco es mandar Señales a los locos Que ustedes Le empiecen a tomar Y bueno Terminen en pérdida Obviamente sabemos Que el mercado Es muy manipulado Pero sin embargo Hasta el momento Las señales Que he pasado Han salido correctas Y decirles también Muchachos Por favor Que sigan Las recomendaciones No se sobreapalanquen No vayan a agarrar Porque yo les mando Una señal No esas señales De crédito Es señales De latin trading Y eso No Tengan una gestión De riesgo Tengan una gestión De capital Muchachos No metan No metan Todos los huevitos En una sola canasta Diversifiquen Si ustedes tienen 20 dólares 100 dólares 50 dólares Entren con el 5 10 Por ciento Del capital Con el 20 Por lo menos Yo sé que hay muchas personas Que tienen Bajo apalancamiento Pero no metan Todo el capital Porque no tiene 10 pesos Valen Depende de que país Esté Porque 10 pesos En Colombia No son nada Entonces Que les quiero decir Con esto Gestiones Muchachos Disciplina Gestión Paciencia Que el mercado Siempre nos va a dar Oportunidad Que el mercado Que el mercado Que el mercado Que el mercado